Y desde mi corazón, Paulito y la gran banda Si amarte fuera un poco loco, y yo volvería a darte otra vez Para enredarme de nuevo en tu piel Si acaso la distancia importa, yo quiero volver a besar tu boca Y quedarme contigo siempre Y tal vez vivo pensando siempre en ti Con ganas de que estés junto a mí Abrazarte y que puedas dormir Y dime que hago con todo mi amor Que tengo aquí guardado para dártelo Si hay distancia entre tú y yo ¡Dímelo amor! ¡Eh, eh! Estoy decidido en ir a buscarte Por todas partes yo voy a encontrarte Hasta la luna iría a Marte Mami tú eres un caso aparte Y junto a mí descubrirás lo que es el amor Un lugar mucho mejor Donde estemos Solos tú y yo Solos tú y yo Siempre sonreír Solo quiero que seas feliz Solo quiero que seas feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Sincronización! Gracias por ver el video.